la leyenda que el primer patrón de yaupo santo no era la bien de rosario sino san sebastián había una ermita una pequeña capilla hecha de tablas de palmas en un sector llamado las canelas decían las canelas porque había una familia de en la cual toda la fama la familia era color canelita trigueña y pues por eso le decían las canelas del sector allí para que estaba permita que el santo de devoción era san sebastián esta parte que vemos aquí de la plaza es parte del cerro de yaupo prácticamente hasta la escuela allá abajo actuales pues empezaron a llevar aquí entonces aquí apareció una imagen de la bien de rosario y empezaron a llevarla al templo de ermita que había allá en las canelas porque apareció la bien y pues había que llevarla allá pero cuando cerraban la iglesia al otro día la imagen aparecía aquí y así pasó sucesivamente en varias ocasiones y la gente empezó a reclamar que la virgen quería que le hicieran un templo aquí y tanto estuvo yo diría la presión de los devotos que apareció una virgen que era un milagro podemos comparar con la virgen de allá de sábana grande que apareció algo similar pues aquí cuando decidieron entonces por sí hacer la iglesia aquí pues ya los vecinos habían hecho en esta bajada yo digo la palabra terraplén aplanaron aquí ya tenía una especie de llanud de llano aquí exacto aquí pues aquí se empezó a hacer la primera iglesia la que tenemos a este lado aquí entonces esta iglesia en el mil 751 751 la iglesia la primera iglesia que ya oficial de 51 este yaoco se fundó en el mil 756 de febrero año bisierto casi cinco años más tarde si en el 51 se comentó pues si cinco años más tarde se fundó el reto este cuando don fernando de pacheco pide la fundación del pueblo este ya tenemos la iglesia y tenemos una ermita y en barinas que fue prácticamente el mita pues la primera evidencia física que en yaoco hubo iglesia o una ermita que era prácticamente algunos devotos prácticamente la ermita de varina evidencia física escrita en los en la historia pues también se hizo ésta y para el 56 se fundó el pueblo de yaoco los requisitos para yaoco poder ser el pueblo antes que nada era tener un buen terreno bastante buen terreno bastante terreno en la cual hacia unas divisiones hacia una colindancia unas divisiones y ahí tenía que haber espacio para el pueblo per se como tal este tejero que se necesita un espacio para el pueblo dentro de ese espacio para la palabra que yo usé el casco del pueblo como tal pues había que tener una iglesia para ser fundado como pueblo también necesitaba tener una plaza y ahora también ya tenemos la plaza ya tenemos la iglesia otro de los requisitos era que tiene que tener las calles y ya también la teníamos o sea que los requisitos que pedían ellos y la casa y una alcaldía yo digo la palabra de la alcaldía por una palabra eso es moderna relativamente la casa del rey o la casa constitucional o algo así algo así este ella contenía ambas cosas cuando en el 1756 se aprobó se aprobó y allá por tener un paso adelante porque teníamos todos los requisitos tenemos todos los requisitos y además de eso pues la gente aportó para la construcción de iglesia y después contribuyó para hacerle unas mejoras superficiales en terreno relativamente en terreno para hacer esta la plaza luego surgieron otras plazas otras plazas por ejemplo detrás del templo este de 1751 había otra plaza a la parte atrás de la iglesia no tenía nombre de la plaza que estaba justamente en la iglesia había otro llano que decían plaza que estaba a la parte sur del pueblo que actualmente es la que está al frente de la alcaldía y a esa le decían este plaza arena de la arena ya estamos hablando ya en 1800 después de la fundación de Yauco decían plaza las arenas este cuando llegan este los estadounidenses por ejemplo Yauco ya está un pueblo establecido tenía de todo tenía de todo ya que los requisitos que pedían para hacer pueblo ya lo había llenado y pillanas que ya tenemos de pueblo y tan pueblo y teníamos un pueblo ya establecido en Puerto Rico con las plazas con el ayuntamiento que era la alcaldía con las iglesias no solamente tenemos iglesias tenemos varias iglesias y tenemos sociedades también en la plaza por ejemplo aquí ya pues había lo que llaman un cabildo lo que llaman este donde eliminaban a los asesinos eliminaban el caldazo que llamaban donde mataban asesinaban prácticamente a los que eran culpables de un crimen ok y los que eran condenados a muerte condenados a muerte patíbulo es la palabra que está buscando patíbulo pues aquí había un patíbulo ya para mediados de 1800 ya había un patíbulo y los dos últimos que pasaron por el patíbulo ahora mismo pues no tengo los nombres en la mente fueron asesinados aquí no se la palabra avisaron porque prácticamente mataron a un ser humano asesinado fueron unos que mataron a un sargento español militar aquí pues fueron los últimos para mediados de 1800 en la plaza ya que la plaza pues tenía muchos servicios pues podemos decir entiendes y mayormente las plazas la función primordial de las plazas es el recreo actualmente como se pensó hacerlo vegetación y tertulia la plaza da un signo de reposo mira cómo está esto ahora tertulia, reposo y pues meditación como diríamos casi todas las plazas de Puerto Rico todas las cuentas tienen ese ambiente la han ido modificando poco a poco y pues lamentablemente pues las usan para otras actividades pues luego de esta plaza que como documentatoria tenía muchas remodelaciones aquí se hizo un andén pero prácticamente como una cera desde aquella calle a la que es la actual Betances hasta la iglesia hizo uno si hecha en ladrillos prácticamente y piedras si a quien estaré aquí señala el sitio porque pues según lo que todo esto está en libros todo esto está en libros y que tenga credibilidad pues en estaré aquí había un kiosco hecho en sin comercial y la iglesia le molestaba eso sus razones tendría hubio entonces había como te dije un andén que era para la palabra que usaban antes era un andén ahora no usamos cera que llevaba justamente la calle Betances Betances hasta allí pues sacaron el kiosco y lo pusieron entonces en la esquina este sur oeste de la plaza hicieron un kiosco que esta vez lo hicieron este comercial que se llama comercial luego hubo otro bajo el gobierno el alcalde era don Juanjo creo en principio siglo hizo uno comercial privado comercial privado y para principio de ese mismo año entonces fue que se hizo este tramo de calle que esta aquí que le dieron el nombre de padre Juan Rivera Viera padre Juan Rivera Viera nació en Yaupo un sacerdote un sacerdote contumbrista yo diría y de verbo este fácil de entender y ameno ameno era nacido aquí pero de origen de familia yaucano y la familia cuartorriqueña yaucano o sea que no no porque cuando mencionamos sacerdotes casi siempre pensamos en España que vienen de España Holanda Holanda de otros países o el mismo Roma pero este no este nace en Yaupo y era un poeta innato y un poeta que era costumbrista hacía poemas que tu te pones a leerlos y te como que te llama el corazón a mi me gusta uno que es madrecita mía algo así hay madrecita o sea un poema que pues le da sentimiento a uno pues él se fue por Humacao y allá se estableció y los humacaños se apropiaron de él y después y después pero se fue para allá ya mayorcito a mediana edad cincuenta y pico de años de la edad no te sé decir pero que se fue se fue ya se fue retirado sino que no se fue joven joven pero no fue que la iglesia la ha trasladado hacia allá desconozco porque muchas veces ocurre que hay un sacerdote aquí en yaucó y la iglesia desde el vaticano no sé quién o san juan viene a bajar una orden para trasladarlo otra iglesia no fue eso no fue un traslado de parte de la iglesia exacto aquí en yaucó para los 70 trasladaron a cinco puras a cinco padres también por eso por eso que siempre en el siglo 70 pues lo ubicaron allá de la iglesia en un mercado este cuando se hizo este templo en el año 1933 está hablando de los kioscos y saltamos a la iglesia pero se hizo en 1933 este él fue el que vino oficiar la misa aquí para la inauguración de este templo en 1933 esta iglesia pues tiene un diseño creo que los ratadores que estaba hablando la otra vez que mencioné y tiene un estilo medio ardeco que llaman pues aquí también había un kiosco hablando del principio de los kioscos que había aquí que rotaron ¿te acuerdas? que pusieron allá comercial privado pero los kioscos siguieron pero ya que no lo preparé bien y mencionamos la iglesia pues aquí había un kiosco en el medio está ahí el logo de Yoko creo que un kiosco que duró hasta los 80 que era tipo arte aquí luego hicieron un kiosquito aquí y te acuerdas de hace poco ahí estaba el de don Luis que venía café hace poco y pusieron ahí ¿de café? de madera correcto y aquí había un cosquito negro de metal ¿te acuerdas? que parecía árabe ¿verdad que parecía árabe? pues allá después que hicieron aquel kiosco en 1910 comercial privado hicieron un kiosco árabe hay una foto del kiosco árabe en la cual hay una joven como con un paraguas una sombrilla que sale reflejado detrás esa estructura que está ahí la gris donde está la farmacia abajo si ve la foto el kiosco árabe donde está huancho hoy que hay un negocio se llama huancho cuando tú ves esa foto ubicarte rápido donde está el kiosco a la derecha de la foto pero es una joven como con un paraguas imagino o sombrilla yo creo que es una sombrilla y de fondo aparece ese establecimiento con un parque por lo que está aquí el 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 Gracias por ver el video.